Yo me incorporé a Europastry hace ocho años como promotora de ventas y actualmente ocupo la posición de área manager en la delegación de Levante. Definiría a Europastry como una compañía líder, líder en innovación, líder en calidad, líder en productos, líder en sostenibilidad, lo que nos garantiza una confianza con los clientes. Lo que más me sorprende de Europastry es sin duda su carácter innovador, pero sin dejar atrás ese lado de tradición. Lo que más me sorprende de Europastry es el aprendizaje continuo y los retos que nos presenta a todos los que formamos parte de la compañía. Recomendaría trabajar en Europastry porque formamos entre todos un gran equipo.